Coordinadora de Educación Artística, licenciada Adriana Gelencid, ¿estamos en...? Estamos, buenas tardes. Primero, estamos en la Escuela Técnica Bernardino Rivadavia. Estamos en la parte de atrás, trabajando en los muros de traseros, con una temática muy importante, ambas coordinaciones, coordinación de educación artística y coordinación de educación y seguridad vial. Hoy estamos con una temática sumamente importante, como es la seguridad vial. Habida cuenta de todos los accidentes que hay en la ciudad, es algo que nos preocupa y que estamos trabajando articuladamente desde el Ministerio de Educación con 11 escuelas secundarias, que son lo que estamos viendo hoy. Con unos hermosos trabajos, se han hecho charlas, primero, charlas de concientización respecto de lo que es la educación y la seguridad vial. Y hoy lo que estamos es volcando los bocetos en los muros, para concientizar, no solamente desde las escuelas a los alumnos, sino a la sociedad en general, acerca de la importancia de respetar las normas viales. ¿Cómo se plasma esos bocetos de educación vial en los murales? Bueno, realmente fue todo un desafío para nosotros, porque específicamente trabajamos primeramente la parte educativa y específico lo que es educación vial. Después, bueno, la gente artística, con todo ese equipo a cargo de Adriana, desarrollaron justamente lo que es muralismo, que ahora nosotros lo podemos ver acá a primera vista. Y realmente yo creo que es importante porque la institución escolar sale hacia afuera, de adentro hacia afuera, para dar un mensaje a la sociedad que toda vida humana es un tesoro invaluable. Nosotros queremos justamente eso, cuidar la vida propia y la vida del otro. ¿Cómo nace la idea y cómo se involucran los chicos? Bueno, la idea nace a partir de que es un contenido transversal, lo que es educación vial nos parece sumamente importante y también las noticias que vemos en la ciudad cotidianamente es algo que a mí siempre me ha preocupado y creo que a los colegios también, porque lo trabajan. Entonces lo que quisimos fue plasmar esto a través de los bocetos y en un sector muy visible de nuestra ciudad y donde pasa mucho tránsito, porque quiero comentar que estamos en la calle Aviador Correa y República del Líbano. Es una curva donde normalmente corta el semáforo en la avenida Maipú, vienen de dos lados, de las dos manos de Maipú y nos pareció sumamente importante hacer una reflexión pictórica acerca de lo que es la seguridad vial y lo que es importante es respetar las normas. Una jornada casi completa que va a traer premios. Sí, totalmente. Bueno, al finalizar la jornada queremos darle un plus a este trabajo, donde vamos a hacer el sorteo de chalecos retroalfectantes, mochilas y también cascos para que después nuestros chicos, nuestros jóvenes lo puedan utilizar. ¿Por qué esto es importante? Porque la franja etaria donde se cobran la mayor cantidad de vidas humanas en la República Argentina está comprendida entre 15 y 30 años de edad. Entonces, ¿qué mejor que nuestros alumnos estén formados en lo que es la seguridad vial? ¿Para qué? Para que el día de mañana no cometa el mismo error que nosotros, lamentablemente los adultos, lo hacemos a diario en la vida pública. ¿Cuál es el mensaje final? Y el mensaje final es que esperamos que la sociedad, cuando pasa por aquí, tenga un minuto o un pequeño momento para reflexionar y para decir, bueno, la importancia del cinturón de seguridad, el uso responsable de la velocidad, tanto en los autos como las motos, y también, por supuesto, lo que le corresponde al transeúnte también, ¿verdad? Que todo es importante, el respeto y la educación vial desde todo punto de vista, dentro de las escuelas y en la sociedad en general. ¿El suyo coordinador? Sí, yo realmente muy feliz por este compromiso que también hicimos con Adriana, de trabajar con los alumnos y sobre todo con los colegas, que han desarrollado unos trabajos excepcionales, a ustedes lo van a poder ver. Y bueno, como siempre decimos, y el elogán del gobierno de la provincia de Corrientes dice que la seguridad vial la hacemos entre todos.